Bien, vamos. ¿Qué es Cás? No, 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 no... Pato. ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me dio la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Sí, boludo! ¡Bablas! ¡Medir ahí, amigo! ¡Estás solos! ¡Vamos a meter los goles! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Vos atrás! ¡Ahí, ahí! ¡Gol, Evo! ¡Bien, Luchi! ¡Bien, Luchi! ¡Bien, Luchi, un montón! Lo que pasa es que cuando reaccioné ya la tarde era un segundito ¡Eh, Russo, eh! ¿Qué pasa eso? ¡Buena! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Súbilo! 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 Sí, sí, ¡budo! Pero lo que daste de contra y jugó muy antes. ¡¿Cúbilo? ¡¿Cúbilo! ¡¿Cúbilo, por favor? ¡¿Cúbilo, por favor! ¡Vamos! ¡Los Vera, el Marino! ¡Feliz! ¡Súbilo! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Vamos a bajar! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.